¡Hola gente de YouTube! Estamos caminando, es domingo al mediodía No hay mucho tránsito, por eso elegimos el día domingo Y vamos a venir a la mañana y el abuelo está un poco cascarrabias Porque le caímos a las 12 del mediodía Vamos a ir con la Lau Y el abuelo, que no quiere aparecer en el video A manejar por primera vez Con mi super nueva licencia de conducir Y el super mega archi cartel de principiantes Chicos, no saben el calor que hace Y el calor que hace acá adentro Hace 85 grados de calor a la sombra No puedo más Motodiva, en cualquier momento se saca lo diva Me voy a atar el pelo, no sé Me voy a tirar un balde de agua en la cara Acá tenemos el super mega hermosísimo auto Very, very hermoso Ford Galaxy modelo 92 Con 100.000 kilómetros Escuchen esto 100.000 kilómetros tiene el auto modelo 92 Lo único que se le cambió a este auto Fueron las mangueritas porque se le resecaron Así es como cuida este auto este hombre Y como no lo usa Así que ahora lo va a usar la motodiva ¿Y a dónde vamos? Ay, una Kawasaki ninja chicos Tengo un auto pegado atrás Que no le guste un carajo Y yo vengo a 20 No puedo, tengo un auto muy pegado Pero de este lado vienen los colectivos Bueno Andá más de espacio No necesito Me van a cagar a bife ¿Querés que me tire para acá? Bueno, van a estar en el colectivo Bueno Andá funcionando Vas muy lejos Aveño Número Número maal A K A K B A K A K A K A K Ahora, dale para acá, para dar un pasito. Sí, 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 sí. Bueno, no sé si señalaste. Sí, sí, puse la luz de tiro. Bueno. Por supuesto. Esta de corredón, un poco más corrobada, pero bueno, esperemos. ¿Querés que doble en esta? Anda frenando, no te doble. Sí, 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 estoy frenando. No, no, mejor seguir derecho, porque si no nos metemos de nuevo en el derecho, ¿eh? Sí, sí, sigo derecho. Ahí lo puse en neutro. Sí, y ponete atrás del taxi, porque si no, en total no tenemos a punto. Sí, sí. Así da espacio. Vamos a atrás del taxi. En este momento, chicos, estoy puteando a las motos que me están pasando por al lado, recontra fino. Esto se llama karma, gente. Esto se llama karma. Mantén distancia, ¿eh? Perfecto, ahí está, mirá. Ah, está en neutro la autodad. Perfecto. ¿Sigo por furreón derecho? Yo te diría que doble... Yo no debería ir por avenida. No, no, no. Ah, bueno. No cuenten esto, chicos. Sí, pero... No, 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 no. No creo que... Todavía no entiendo bien. Acelero mucho. O sea, el auto no sale fuerte porque lo hombrago, pero estoy acelerando mucho. Bien a la derecha ahora, ¿no? ¿Doblo? Dobla a la derecha cuando... ¿En esta doblo? En esta. Ya estamos en casa, digamos. Pónganme en los comentarios, chicos, si quieren que le ponga la canción de la motodiva a la bocina del auto. ¿Vas a ir? ¡Oh, no! ¡Se ha roto la calle! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! Vamos a ver qué tienen para criticar en este video. Todos tienen que pagar algo para criticar en todos los videos. ¡Ay, la linda no me la da. ¡Ah! ¡Potodiva! ¡Potodiva usa las luces de tiro! ¡Está frenando, compaí, se le da. ¡Ahí está, pusimos el niño! ¡Apodizo es el taxi, eh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, claro, es verdad! Sí, tenés razón, tenés razón. Acá como estamos en pendiente, vamos a dejar el auto más lejos, porque tiene que haber una distancia de 5 metros. Y vamos a poner el freno en mano. Porque como somos principiantes, hacemos las cosas bien. Después me olvidó, el freno es mano puesto, y salgo manejando. Pero todavía no hay tiempo que salir corriendo, percibiendo un auto. ¡Sí, abuelo, ya sé, hay un semáforo! ¡Sé lo que es un semáforo! Claro, pero a lo mejor no sabés que hay una flechita. Sí, 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 la conozco, la conozco. La otra es ahí hasta el fondo. Bueno, para, 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 para. Sí, pero no voy a clavar el freno, hombre. Está bien, está bien. Yo te voy indicando la primera vez. Yo te comento, cuando uno tiene moto, entiende lo que es un semáforo también. No. Obvio. 43.500 kilómetros tiene la pata al día de hoy. ¡Hola, chicos! Miren cómo, miren cómo es el auto. Me pongo nerviosa. No soy mala estacionando, pero me pongo muy nerviosa y la cago. Necesito un poco más de práctica en lo que es parking, estacionando. Y, abuelo, ¿cómo manejé? ¿Qué te pareció, Moto Diva, manejando? Muy bien. ¿Sí? ¿Aprobado el examen por el abuelo? Sí, sí. Bueno, el abuelo dice que aprobamos. ¿Lalau, qué dice? Yo ya vi mi opinión cuando me pongo a hablar. ¿Qué opinaste? No, 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 bien. No morimos. No morimos, chicos, no morimos. Eso es muy positivo. Suscríbanse si quieren ver cómo choco el Galaxy del abuelo. Déjenme en los comentarios. Si quieren que cambie la bocina por el tururururu. Yo opino que sí. Ahí está el abuelo peleándose porque ahora no puedo ubicar bien su asiento. Ay, qué calor que hace, chicos. Por favor, no. Elegimos el peor día del año para salir a manejar. Nada. Acuérdense de que para los 2.000 suscriptores va a haber un super diva sorteo. Algún día voy a subir este video, probablemente en tres meses. Así que quizás ya para ese entonces tengo 5.000 suscriptores o abandoné YouTube. Una de dos. No sé cómo se va a escuchar el audio de este video. Todavía no tengo el micrófono. Compré un micrófono corbatero, Moto Diva. Voy a empezar a usar micrófono para mis filmaciones. Pero bueno, eso no va a pasar el día de hoy. Todavía no lo fui a retirar y no lo probé. ¡Ay, qué linda moto! Mírenla, mírenla. Mírenla. ¿Nos pasaron un par de motos? ¿Nos pasó una Kawasaki Ninja? ¡Slamante! Y al lado de la Kawanilla, una Vulcan. ¡Slamante también! Yo me moría, me moría. Casi choco por mirar motos. Eso va a ser un problema. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Guachín! ¡Ay, se la perdieron, chicos! Se pegó un palo, ese nene, por el monopatín recién. Pero el palo se pegó, chicos. The master of the palos. ¡Suscríbete!